1, 2, bien Hace unos días Residente publicó en Instagram lo que sería su propia cerveza Genial, me encanta la música de Residente y me encanta la cerveza Luego vi el diseño de la lata y pues no es un mal diseño pero sentí que faltaba algo Así que quise hacer mi propia versión del diseño de la lata Y aprovechar un poco y hablar de diseño y de composición Soy un eterno amante de la cerveza, debo admitirlo A veces compro cerveza solo por el diseño más que por el sabor Como todo hay días buenos y hay días malos Para la lata de Residente quiero que te damos primero el diseño original Cuando realizo un rediseño nunca desecho la versión anterior Ya que este me sirve como punto de partida Puedo ver valencias y puntos positivos de la versión previa Que puedo utilizar o puedo fortalecer en la nueva versión En la lata original vemos un puño, claro símbolo de revolución Dos machetes cruzados, dos aves Supongo que es un ave característica de Puerto Rico La palabra Residente que está inscrita en una sans serif Que es la marca original de Residente Y triple en otra fuente Supongo que es el nombre de la cerveza La cervecería de Oeste Creo Tienen una excelente gráfica en sus productos Pueden ver en sus redes sociales Pueden ver la cantidad de cerveza que realizan Ok Manos de la cerveza Vamos a realizar el diseño en casi toda la lata Dividimos la lata en cuatro Según la información que va a tener Antes de comenzar el diseño Debemos establecer como va a ser la lectura del diseño Haremos algo estándar La gráfica principal al frente Decoración alrededor Estar la información del producto Ya teniendo la estructura Haremos un mood board Para tener claro El concepto que vamos a mostrar Está claro es orgullo de tierra Puerto Rico en la lucha En sus cañaverales Los machetes Las murallas Y el ave Realmente busqué en Google Un ave de Puerto Rico Por motivos de tiempo Y para realizar este ejercicio Pues no le di tantas vueltas al asunto Listo Ahora vamos a bocetear Primero creamos Las formas bases Utilizamos shapes Para distribuir los pesos Siempre realizo esto Con figuras geométricas Generando pequeñas cajas Donde irían ciertos elementos Eso me ayuda a visualizar Que es lo que voy a colocar ahí Antes de empezar a diseñarlos Así ahorro tiempo Y me aseguro de que Empezó la composición Y empiece a tener forma Luego realizo un boceto Mucho más crudo Con las figuras Trazando más o menos Como serían las figuras Para ir moldeando Ese peso del diseño Iremos hacia la simetría De lado izquierdo De lado derecho Para tener como diseño Ya cuando vaya a realizar El boceto final Me aseguro que la fuente El texto utilizado Se acorde a lo que tengo en mente Si no consigo una fuente parecida Se modifica Cuando necesito una fuente O quiero como Encontrar Inspiraciones En tipografía Me gusta utilizar la página MyFont Su catálogo bastante extenso Donde puedes ver Gran cantidad de fuentes Con ejemplos Con sus variaciones Y decoraciones Quiero resaltar En el diseño Los cañaverales Los machetes Que se usan Para cortar la caña Y también Quiero resaltar La playa Y las murallas Y estoy ya teniendo El boceto final Pasamos a hacer El entintado Separamos cada elemento Para que sea mucho Más fácil Necesitarle color Los colores Van a ser Dorado, blanco Y el negro De la lata Vamos a utilizar Un gris Para hacer Un tramado En el fondo Eso nos va a ayudar Un buen truco Para compensar pesos Y que El diseño No se vea Desnivelado Mientras realizaba El entintado Caí en cuenta Que los machetes En el diseño Original Están hacia arriba Y en el boceto Los había hecho Hacia abajo Lo cual hizo que Modificara un poco La La distribución Pero lo pude arreglar Mientras realizaba Mientras entintaba Un gaje es del oficio Siempre pasa Mientras Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya hayamos aprendido un poco y nos vemos en una próxima.